No se pudo aperturar este miércoles la vía Loja-Samora como se lo esperaba, ya que esta madrugada se generó otro deslave en el mismo sector tapando nuevamente la carretera que estaba a punto de ser habilitada para el paso vehicular. Durante esta mañana personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pese a la neblina que había en la zona, intentó perforar la piedra para dinamitarla y así despejar la vía. Sin embargo, hasta el cierre de nuestra edición la actividad no se lograba hacer, por lo que los técnicos del M-Top señalaron que en el mejor de los casos, hasta el viernes por la mañana les tomaría desalojar todos los escombros del asfalto. Mientras tanto, otro deslave se produjo en la vía antigua a las 11 de la noche de este martes, tapando por completo la carretera y cerrando el paso vehicular de Loja-Samora y viceversa, en vista que esta vía estaba siendo utilizada mientras se habilitaba la otra. Durante esta mañana se observó una fila interminable de vehículos a la altura del retorno que estuvieron esperando desde las 6 de la mañana a que se abra el paso. El inconveniente fue solucionado pasado el mediodía de este miércoles. Desde Zamora, con imágenes de Norma Garmijos, para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.